¡Bienvenidos a Soy Abundancia! Dicen que en martes, y sobre todo si es nuestro primer aniversario, no te cases ni te embarques. Por eso tengo un ritual para protegerte contra la mala energía. Además te diré que el signo está propenso a los malos entendidos por una comunicación defectuosa en su relación de pareja. Estamos de fiesta, estamos felices. Gracias infinitas por tu preferencia. ¡Cumplimos al aire nuestro primer año! Gracias por permitirme contar con tu compañía. Y solo me queda decirte, gracias por hacerme Soy Abundancia tu programa favorito. A partir de las 6.40 de la mañana, se dio la transición en Aries, al signo de Tauro, por lo que disfrutarás de hacer lo que más te gusta. Y esto dará sus frutos. Consciéntete, deja la cocina y vete a un restaurante. A ese que tanto te gusta, solo te recomiendo que no te ríes de desaprobar algo nuevo. Son días para hacer lo que ya está comprobado. Intenta relajarte o compra cosas que te gusten, porque no todos los días lo puedes hacer, pero estás en un periodo para mimarte y consentirte. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos deparan las estrellas con nuestro horóscopo de la abundancia. ¡Primer aniversario! ¡Aries! ¡El desplazamiento planetario de este momento te pone ambicioso! ¡Ay, claro! Estás recibiendo nuevas propuestas en el mundo laboral. No le restes importancia. Atiende tus asuntos familiares. No te cuestiones. Sueña, pero no te duermas. Trabaja por el éxito. Tauro, Venus amorosísimo, bondadoso contigo, regalándote una relación espléndida. Después del día 23, todo estará perfecto en el caso existiera alguna cosita por ahí que no te haga tan feliz. Géminis, vigila y evita sentimientos posesivos. Cuidado con los celos. El celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que imagina. Géminis, las cosas en tu sexta casa, las de la salud, van mejorando. Puedes disminuir tantito lo que son la cuota del ejercicio. Ejercítate menos, tal vez para evitar un accidente, un desgarre o algo que te traiga resultados negativos. Ten paciencia. Recuerda que la paciencia también es una forma de acciones. Cáncer. Atención. Abre todos tus sentidos. Mercurio, retrógrado en tu casa de la familia. Pon mucho cuidado en tu forma de hablar y evitarás malentendidos. Asegúrate de lo que dices. No quieras causar un tsunami con tu familia. Cuida tus palabras porque podrán perdonarlas, pero no olvidarlas. Leo, qué buen momento para compromisos. No permitas que los temas financieros, sobre todo aquello que no te tiene tan contento, arruine tu felicidad. Haz compras, inversiones, ten paciencia. Cuidado con los retrasos. Todos tus proyectos salen. Gradúate con honores de la Escuela de la Vida. Virgo. El planeta Marte te da una energía extra para hacer ejercicios y deportes. Consigues que las cosas salgan bien y con rapidez. Así que estás en un momento espléndido de realización personal, incluso placer sexual. Vale, transfórmate, cualcapullo, en mariposa. Libra. Finalmente, mi Libra, eres uno de los signos con el mejor aspecto financiero para esta jornada. Tendrás mucha fuerza en tu interior y mucho que darle a tu familia. Dale valor a tus compras e inversiones porque te traerán grandes recompensas. No valores lo que tienes en la vida. Valora a quienes están en tu vida. Escorpio, muy buena proyección en tu primera casa, la de la personalidad. Desátate, ábrete, fluche. Deja la rigidez, sal de compras. Usa grandes accesorios. Eres un signo hermoso con un encanto extraordinario. Cuida tu belleza interior porque finalmente es la que verdaderamente enamora. Fragitario, haz un recuento de todas las oportunidades y los avances profesionales. Evita la toma de decisiones importantes en esta jornada. Una mala actitud podría llevarte a malas decisiones. Así que es una advertencia. Sueña en grande. Capricornio, un signo de tierra que está alerta siempre. Cuida tu salud. Pon especial atención a tus riñones, a tus caderas, a tu columna. Evita hacer cambios importantes en tus hábitos alimenticios. Recuerda siempre que la primera medicina es la salud. Acuario, mercurio retrogrado bloquea la comunicación con tu pareja y deberás de estar muy atenta y muy alerta. Tu ser amado entenderá claramente los mensajes que tú tratas de enviar. Relájate y repite palabras positivas. Vivir, amar, aprendizaje. Tú sabes que vivir en pareja no es fácil, pero yo sé que tú lo vas a lograr. Pisces, Venus, el sensual. Este trae mucho placer en tu área del romance. Tendrás una seguidilla de encuentros íntimos que finalmente traen mucha energía a tu cuerpo físico. No olvides, por favor, las caricias y la ternura con tu media naranja y equilibrarte en la delgada cuerda floja de la pasión. Pedacitos de mi corazón. Hasta aquí el mensaje de las estrellas. Y como te digo siempre, deseo que Dios y la Virgen bendigan tu camino y hagas lo que hagas. En este y mi primer aniversario contigo, ¡hazlo con brillo! Martes 13, día de mala suerte para muchos, pero no te asustes. Mejor haz conmigo este ritual de protección. Dicen que Martes 13 no te cases ni te embarques. Y por eso aquí en Soy Abundancia te tengo un ritual espectacular para que puedas contrarrestar toda clase de energía negativa que pueda perturbarte. Prepárate y toma nota porque lo que tengo para ti es espectacular. Pero no lo puedo hacer sin antes darte mi bendición metatrónica. Por supuesto que llegue hasta tu hogar consintiéndote, llenándote de amor, llenándote de luz, pero sobre todo... ¡de abundancia! Claro que sí. Y arrancamos con este ritual que es súper sencillo. Pero déjalo sencillo. ¡Lo efectivo! ¡Lo efectivo! Claro, necesitas una vela azul, una hoja blanca, un lápiz azul, una hojita de laurel. Mira, en la vela azul y en la hoja de laurel me vas a dibujar un símbolo, como por ejemplo una herradura. Este símbolo lo vas a tener contigo y en la vela también me vas a dibujar una herradura. Juntos. Enciendes la vela azul y con la mano derecha agarras tu hoja de laurel y paseas por todos los rincones de tu casa, decretando qué. Lo que vas a escribir en la hoja blanca. Disuelvo toda energía o pensamiento negativo que pretenda perturbarme y recibo las buenas vibraciones que traen a mí los espíritus y seres de luz. Pon y escribe este decreto, repítelo, caminando en tu casa, visualizando e imaginando que todo lo negativo se disuelve en esta maravillosa jornada y que todos tus caminos, por supuesto, quedan abiertos. Posteriormente, enciendes tu vela, quemas el decreto, quemas la hojita de laurel, todas las cenizas y los restos de la vela al finalizar el ritual. Todo esto lo vas a tirar a la basura para que se vaya por ahí toda clase de energía que quiera perturbarte. Martes 13, no te cases, no te embarques, por eso aquí en Soy Abundancia te enseñamos este maravilloso ritual. Quiero recomendarte algo antes de irme. Enciende tu velita siempre con fósforos, ya que si la enciendes con un encendedor normal, le quitas y le robas energía. Espero que este ritual te sirva de mucho, por supuesto. Repite conmigo la frase más poderosa del universo. Soy Abundancia. Te invito a conocer la energía de los números y este es el número que nos rige en el día de hoy. Es el número uno. Es un día ideal para iniciar o retomar hábitos, ya sean la meditación o el ejercicio o incluso una nueva dieta. La energía del número uno llega a través del sol que está ligado en este día a el signo de Leo, lo que representa el ego, por lo que hoy tendrás algunas situaciones con la toma de decisiones. Y será un día para pedir comida a domicilio y que de ocho de la mañana a una de la tarde será mejor retirarte de la cocina porque es muy probable que pueda sufrir un pequeño accidente. Los números de suerte para mi elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, 09, 51, 73. Elemento de aire, Libra, Géminis y Acuario, 27, 51 y 76. Mi elemento de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Sensibles, ¿verdad? 60, 66 y 87. Por último, los intuitivos, Cáncer, Scorpio Piscis, 05, 48 y 59. Por último, te diré que los números son mágicos y gracias a ellos sabemos más sobre el mundo que nos rodea. Repite conmigo el decreto de nuestro primer aniversario. Libero con amor a todas las personas que en el pasado me han hecho daño. Te espero mañana con más consejos espirituales porque soy tu guía, soy el príncipe de los sueños, soy Abundancia.